Buenas tardes, pues después de estas palabras tan hermosas y tan certeras de Carlos Fernández, les diré en primer lugar que según entraba a este salón una debilidad personal mía, que es Mercedes, la presidenta de Alzheimer León, me reñía porque este año no he podido acudir a la entrega del premio concedido. Además, concedido nada más y nada menos y con tantos méritos que a la reina doña Sofía. Pero yo le respondía, es que en León sois tan generosos y reconocéis tanto los méritos de los mejores de los vuestros que es absolutamente imposible acudir a todas las entregas. Hoy para mí es, sin embargo, además de cumplir con un ritual, una alegría especial compartir con vosotros la entrega en esta undécima edición del premio del Diario de León al desarrollo social y los valores humanos. Y lo es porque, como digo, he tenido el privilegio de, creo, compartir con vosotros la entrega de todos los premios anteriores y lo es también por el momento del periódico y lo es también por la personalidad de los premiados. Lo es porque el Diario de León, y creo que con orgullo, con esta modestia propia también de esta tierra, lo conmemora, lo celebra y lo reconoce, está cumpliendo 110 años de vida al servicio del desarrollo social y de los valores humanos, al servicio de León. Y no por ninguna casualidad es el medio de comunicación referente de León y de todo el viejo reino. Y no por casualidad este salón está lleno de una nutrida, diversa y rica representación de la sociedad leonesa. Se produce la entrega de este premio, además, en una semana que ha sido también una semana muy especial desde el punto de vista del proyecto empresarial del Diario de León. Hace tan solo 48 horas, la redacción toda del Diario de León recibía el premio más importante que periodistas conceden y entregan a periodistas en nuestra comunidad autónoma. El premio Francisco de Cosío a la labor periodística en la modalidad de prensa por el trabajo inmenso y espléndido que esa redacción hiciera durante las semanas largas que duró, un hecho que ninguno de nosotros hubiera querido que se produjera, pero que se produjo y que fue noticia de alcance nacional, como fue el juicio por el asesinato de la que era presidenta de la Diputación Isabel Carrasco. Unos premios que también tuvieron su reconocimiento especial a la trayectoria de otro leonés de raza, periodista, que también dejó su impronta en el Diario de León, como es nuestro querido Óscar Campillo. Una sólida base profesional sobre la cual construir con orgullo y con acierto estos premios que, vuelvo a repetir, celebran su undécima edición y que en la actual han querido reconocer esa especie de milagro, de retorno y nunca mejor dicho de retorno, de aquellos leoneses de nacimiento y de corazón que en circunstancias bien difíciles tuvieron, como ha señalado Carlos Fernández, que desarraigarse, que dejar su casa, que dejar sus familias y que buscar una vida y unas oportunidades que no encontraban aquí, al otro lado del Atlántico. Y que en muchos casos son, además, una enseñanza en estos tiempos en los que todavía muchos se empeñan en ponerle fronteras al campo, de que el corazón de un buen hombre es capaz de tener muchas patrias, la patria de nacimiento y también la patria de acogida. Para mí es una enorme satisfacción acompañar a estos representantes de esa inmigración, de ese retorno, de esas familias, de esas familias empresarias, de esas familias que fueron a buscar su futuro y que generaron mucha riqueza, que generaron mucho empleo y que ahora están devolviéndolo a la sociedad de la que partieron. Es la generación de Cesario y de Pablo que dan nombre y apellido a la Fundación CEPA hoy premiada, pero es el caso, como no, paradigmático de don Pablo, un mito, una leyenda, o de don Antonino, a quien hemos recordado tanto y a quien también hemos tratado tanto y a quien se ha recordado aquí hace tan solo unos días con ocasión de la entrega del Premio FELE al empresario de León, otro gran empresario, o es el caso de don Demesio Díez, cuyo hijo, Valentín Díez Morodo, este año también recibió en León el Premio del Leonés del Año, en lo que vienen a ser esos reconocimientos que yo, como burgalés, como castellano viejo, quiero deciros, leoneses, os hace fuerte ese reconocimiento a las mejores generaciones de los vuestros, a aquellas generaciones que nos precedieron. Y yo me encuentro encantado de ello. Se ha reconocido aquí el altruismo de Cesario y de Pablo. No comienza en el año 2013 al tomar conciencia de las dificultades que muchos paisanos estaban pasando como consecuencia de la durísima crisis. Hace dos décadas, creo recordar, pusisteis ya en marcha, en Vega Quemada, una residencia, Nuestra Señora de la Asunción, donde hoy 100 personas mayores son atendidas, donde hoy se generan 40 empleos, y sobre todo donde habéis conseguido lo que en aquel momento os planteasteis, que esos mayores no tuvieran que desarraigarse de su lugar de nacimiento y pudieran pasar sus últimos años perfectamente atendidos allí. En el 2013 dais ese salto y con la mano siempre firme y clara de Carlos y con el buen pulso de una leonesa bien conocedora de la realidad como es Nuria, estáis acertando. Y estáis acertando porque habéis planteado y con qué claridad lo has expuesto, querido Carlos, son recursos importantes, muy importantes, en tres años. No lo voy a repetir, aunque figuraba en el vídeo que hemos visto, dirigidos a las necesidades de la provincia de León, muy importantes, pero para necesidades prácticamente ilimitadas. Y habéis planteado tres líneas que todos compartimos, que la sociedad y los ciudadanos compartimos, que un medio de comunicación referencia como el Diario de León comparte y que los responsables de las instituciones compartimos también. En primer lugar, el compromiso con la urgencia, el compromiso con las personas y las familias a las que la crisis les ha dado más fuerte, a las que les ha privado de los bienes sociales básicos. Y ahí están vuestras ayudas para algo tan elemental como la alimentación, a través de Cáritas o a través de la Asociación de Caridad de León, a través del Economato y a través también del Comedor. Mucho tiene que ver con lo que trabajando en red hemos construido estos años aquí en Castilla y León, que es esa red de protección a las personas y familias más dañadas por la crisis, que está atendiendo realidades tan elementales, pero al mismo tiempo tan reales, como es la pérdida de la casa, del domicilio, por un desahucio, por un impago, la falta de alimentos, la falta de unos mínimos recursos, la puesta en marcha en nuestra comunidad de una renta garantizada de ciudadanía. Y lo hemos hecho entre todos, las instituciones públicas, por supuesto la Junta, pero las diputaciones, los propios ayuntamientos, el tercer sector, el diálogo social, todos, las entidades financieras también. En primer lugar, el compromiso con los más urgentemente necesitados. En segundo lugar, hablamos de desarrollo social. Y la clave del desarrollo social es la educación, la formación. Y, por tanto, otra línea que tú también has explicitado y de la que los rectores me han podido hablar es la de apoyo a la formación, a la educación. De los niños de los pueblos, de los niños rurales, esas becas para que los niños de Boñar puedan estudiar en los Estados Unidos, o esa dotación de medios también telemáticos que habéis hecho para los colegios públicos de la zona, o las ayudas que tanto para grados como para máster estáis articulando a través de la Universidad de León. Y, ¿sabéis una cosa? Estáis acertando. Porque esta comunidad, que ha construido entre todos, fundamentalmente sobre la base de una gran red familiar, una sólida y una buena educación con unos buenos resultados, esta misma semana hemos tenido un informe internacional que lo vuelve a poner de manifiesto. No solamente se dedica a poner recursos para que la educación sea de calidad, también para que la educación sea de equidad, para que dé oportunidades de educarse a aquellos que tienen menos posibilidades, para que los niños del medio rural se eduquen tanto o mejor que los niños del medio urbano y para que, a través de una educación pública, pública, de mucha calidad, donde los verdaderos protagonistas siguen siendo los maestros y los profesores, podamos decir que Castilla y León educa bien y demos oportunidades de empleo a esos jóvenes bien educados. Segunda de las líneas de trabajo. Y la tercera, la de la colaboración, la de la red. Lo que estáis haciendo, apoyando las iniciativas, las actuaciones de ese conjunto de asociaciones del tercer sector que abarca todas las necesidades de atención social en León, es magnífico. Fijaros, y también para el Diario de León, qué gran orgullo. Hoy se está premiando a una fundación que está colaborando y apoyando a algunas otras asociaciones que en los años anteriores han merecido el mismo premio del Diario de León al desarrollo social y a los valores humanos. Yo tengo que hacer referencia entre todas ellas y aquí están presentes a una en la que además estáis contando con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Esa escuela para la formación y el empleo de los jóvenes con especiales dificultades que la Fundación Juan Soñador de León ha puesto en marcha sobre la base de vuestra ayuda y también con la ayuda de la Junta de Castilla y León. Todos juntos por el desarrollo social, por los valores humanos y por la solidaridad. En definitiva, por la construcción de una sociedad mejor. Y yo estoy absolutamente convencido que en eso estamos todos. Es verdad que hoy podríamos hablar de qué está pasando en la economía, qué está pasando con el crecimiento, qué está pasando con las finanzas públicas y qué está pasando por el empleo. Pero yo vuelvo a decir, eso seguramente, y gracias a todos, hablábamos de ello hace una semana aquí en el premio de la FELE, puede ir en la buena dirección. Pero una sociedad sana, una comunidad sana, o se cimenta en los valores humanos, en el desarrollo social y en la actuación de fundaciones como CEPA, o no se desarrolla. Y por lo tanto, felicidades al Diario de León y muchas más felicidades, querido don Cesario y querido don Pablo, a la Fundación CEPA. Y a todos vosotros, gracias una vez más por aguantarme. Muchas gracias. Gracias. Gracias.